Hola mis gatitos y gatitas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Star Kitty Gamer. Sí, bueno, en el vídeo de hoy vamos a comprobar una cosa que he dudado de la actualización. Está nueva, ¿vale? Entonces vamos a comprobarlo. Bueno, vamos por aquí. ¡Ey! ¡Hola, Nunu! ¡Nunu! ¡Perdón! ¡Nunu! ¡Ey! ¡Nunu! ¡Ey! ¡Nunu! Bueno, da igual. Está ahí hace caída el señor. Bueno, también Kiko quiere agua, pero bueno, mirar este vídeo... Bueno, da igual. Vamos a seguir que... Vamos a la plaza central. Oye, mirar, no me había fijado en estas cositas de aquí. Bueno, en fin, luego haré un vídeo recolectando estas cositas e investigando la actualización más a fondo, ¿vale? Y que quiero conseguir eso, pues está bastante alto. Bueno, aquí en la plaza central, lo que os decía... ¿Veis este cofre de aquí? Esperad, que giro la cámara. Hago un momento. ¿Veis el cofre este de aquí? Mirad, ahora que os lo señalo. Bueno, ese. El cofre ese que está arriba de la bola esta flotante. Ese. Ese cofre. Sí. ¿Veis? Ese cofre de ahí. Bueno, lo voy a publicar aquí un poco. ¿Vale? Entonces, a lo que os decía, si creéis que es un cofre o no, o es de decoración, lo que sea. Yo creo que es un cofre y ya está muy claro. Pero hago este vídeo, pues, porque acaba de entrar en la actualización y me ha parecido, pues, bueno para comentar. Vamos a recogerlo, a ver. Y sí, efectivamente es un cofre. A ver, voy a señalarlo. Voy a intentar hacer una captura de pantalla. A ver si puedo, la verdad. No sé si voy a poder... Bueno, vale, vale. ¡Oh! Unos pantalones. ¡Mmm! Muy wey. Entonces, vale. ¡Hasta la próxima!